Hola a todos, sinceramente tenía tiempo queriendo hacer este video, pero por un motivo u otro no se daba, pero al final les traigo la recopilación de las mejoras jugadas vistas en la primavera del 2017, que fue un video super divertido de hacer, al estar viendo League of Legends de lo más reciente, y no tener que ver replays de 2 o 3 años, digo no es que los clásicos sean malos, pero sin duda el competitivo actual siempre te hace sentir de manera, no lo sé, más actualizada o algo así. Sin más que decir, hoy les presentaré las 10 mejores jugadas vistas en la primera temporada de este año, desde robos de varón increíbles, asesinatos inesperados, backdoors, pentakills y mucho más, todo en este video, así que si te interesa quédate, seguro te va a gustar. Empecemos el top con una jugada y una sinergia muy buenas, de parte de Alan, proveniente de Brasil. El jungla de Brave Esports, con un gran ulti de Lee Sin, lograría hacer una sinergia perfecta con el ulti de su midlaner, dejando a 3 miembros del equipo enemigo totalmente desposicionados, llevándose sus vidas, quitándole las esperanzas de llevarse a esa torre, y a quién vamos a engañar, esta jugada se ve simplemente genial. No, Remo va a intentar un rush, no, va a solo pegar esa tier 1, y va a tener que volver a base lo más rápido posible, porque ya cayó a tier 2 do topo, y a Cade no quiere parar, no, chef, ellos van a dirección a tier 3 e inibidor. Pues es, y olha, acaba derrubando aquella tier 1, 3 jugadores, demoró para volver, pero claro, es solo el suporte que a bolos va a estar ahora, bueno, ya que acabamos de ver una jugada con Lee Sin, veamos otra, pero esta es una jugada de Lee Sin altamente mecánica, esto sucedería en la LCS de Norteamérica, en la partida decisiva de promoción relegación, el jugador Lyra dejaría en claro quién merece estar en la LCS, pasando a través de 4 miembros del equipo rival, para dejar a su midlaner en la peor posición posible. Ahora, después de ver esto vayamos con una Outlet proveniente del más alto nivel competitivo, sí, hablo de Corea, esto se daría en la semana 3 de la LCK, en la top lane, para ser más precisos, del mismísimo jugador Huni, lo que hace especial a esta jugada sería la forma en la que se logra, y el campeón, ya que recordemos que en ese entonces Camille era el top más fuerte del parche, con Singed aprovecharía el momento para dejar en ridículo al top enemigo. Un cuadra kill lo imaginamos con un campeón de daño, pero bueno, ¿qué me dirías si te digo que esta cuadra kill fue con Sion? Bueno, cierto, aún no es tan impresionante. Agreguemos un poco más. Ahora agreguemos que este Sion era nada más y nada menos que un Sion soporte. Sí, escuchaste bien, esto sucedería en la LCK. El jugador que lograría hacerlo sería Max, el soporte de MVP. Después de parecer haber perdido la batalla de equipos, acertarían un increíble control de masa sobre 4 miembros del equipo enemigo, dándole un segundo respiro a su equipo. Uno de los mejores robos de varón de este año sin duda fue este. Aquí no hay mucho que explicar. En la LCS de Europa los astros se alinearían para Unicorns of Love, y Hillisan con apenas visión unos segundos atrás calcularía el daño perfecto y el tiempo para robarse el varón de manera super casual, con Lulu. Este juego es el más reciente, ocurrido hasta la fecha, y como es la primera mitad del competitivo hasta el MSI lo tomaré en cuenta. En la final el equipo de G2 querría demostrar su nivel a SKT, pero al presionar la torre del carril central, Wolf entraría majestuosamente para atrapar a 3 miembros con su enraizamiento, y luego tirar un multi perfecto, dándole tiempo a todo su equipo de hacer todo el trabajo. Todos sabemos lo que una LeBlanc es capaz de hacer, y bueno, Pound lo haría de nuevo, demostrando la máxima capacidad del campeón, no solo llevándose un inhibidor de manera genial, sino engañando a dos rivales con movimientos increíbles, quedando al límite. Vayamos con otro robo de varón, y este a mi parecer es el mejor que hay hasta la fecha. De manera totalmente impredecible e imparable, Sneaky robaría un varón, a la máxima distancia, con una habilidad que apenas hace daño a objetivos como este. En la LCS de Norteamérica, este sería recordado como uno de los robos de varón más épicos. Vayamos con un Penta, esta vez proveniente de Latinoamérica Sur, de parte de Prodigy, donde en la semana 4 se enfrentaría a uno de los mejores equipos de la liga, Isurus Gaming. Con mucha desventaja del equipo, iniciaría un sumergimiento bajo torre. ¿Y cómo terminaría todo esto? Claro, con un Jhin, que lograría ser nada más y nada menos que un Pentakill. No sé si llamaría robarlo, pero termina ganando, si, del transportación, por parte de Acelerator gana tiempo importante, está llegando todo, Furious, cuidado que Isurus puede quedar muy mal parado, han caído dos asesinatos, M todavía no cae, qué buena mirada petrificante, directo en la cara de Kindles, está complicadísimo y cae no más, es Prodigy Jhin que marca la diferencia, atento M, como esquiva todo y sigue metiendo daño, este chico no para, bajo la torreta, es demasiado lo que resiste Acelerator, termina cayendo de igual manera, y parece ser que el extermino viene a las portas, asesinato a un Pogrupe, y es el Pentakill a favor del Prodigy. Y bueno, por último tenemos a este Aurelion Sol, uno de los pocos vistos en este 2017, y qué manera de mostrarlo, realizando un estilo insect con este campeón, flanqueando al equipo enemigo, y dejándolos a todos en bandeja de plata, para así acabar la partida, esta jugada sería hecha por nada más y nada menos, que Maple, jugador de Taiwán, perteneciente a Flash Wolves, con unas mecánicas increíbles, este jugador demuestra ser uno de los mejores del mundo, hasta la fecha. Y eso fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado, para mí fue un video muy entretenido, ¿crees que faltó alguna jugada? Déjala aquí abajo en los comentarios. En estos momentos estoy en stream, si tienes tiempo, pásate un rato, seguro te gustará, y si no, déjame un follow, así podrías pasarte un día que esté en stream, lo agradecería muchísimo. Por último te dejo mis redes sociales, tengo tanto Twitter como Facebook, dales like y sígueme para enterarte de las noticias del mundo competitivo, y un poco de mí, suscríbete para más contenido similar, ya casi somos 15 mil, eso es súper genial, esto fue todo por esta ocasión, adiós. Gracias.